Estamos en la calle 65 con carrera 14B, esta es la famosa cuchilla de virate, mira como se encuentran acá. Esta carretera en varias ocasiones se ha, la han tenido que meterle billetico cada rato para mantenerla, porque esta zona está como en bajada, y ya la han metido mucho refuerzo. Esta carretera es la que más ha durado, que nos ha tenido problemas algunos. Sí, pero otra cosa ahí abajo, mira las casitas de tablas ahí abajo como se ve. ¡Gracias! 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 Le ponemos el audio. 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 Le ponemos el audio.